Después de correr el modelo, nos dirigimos a la pestaña de Results y Results Stables, en donde encontramos las tablas de la salida de resultados del modelo. Damos clic en Reaction, seleccionamos los casos de carga, de la fuerza horizontal equivalente y del espectro de respuesta. En esta tabla se presentan las reacciones o cortantes en la base para cada uno de los nodos y al final tenemos la sumatoria de dichas fuerzas. Para este modelo tenemos los siguientes valores, 14456 para la fuerza horizontal equivalente en X y en Y en kN y 10430 para el sismo en X y 9488 para el sismo en Y. Para calcular el factor de ajuste según la NSR10 podemos hacer una hoja muy sencilla en Excel en donde tenemos el numeral A545, ajuste de los resultados, donde se indica que el cortante dinámico no debe ser menor que el 80% para estructuras regulares o 90% para irregulares del cortante sísmico en la base obtenido por medio de la fuerza horizontal equivalente. De no cumplirse dicha condición, todos los parámetros de la respuesta dinámica, tales como derivas, fuerzas en los pisos y en los elementos, etc., deben multiplicarse por los respectivos factores de modificación. Como tenemos una estructura regular, usamos el 80% del cortante sísmico en la base que acabamos de hallar por medio de la fuerza horizontal equivalente automáticamente con el programa y tenemos los siguientes factores de ajuste para la dirección en X y para la dirección en Y. Para afectar los casos de carga del espectro, vamos a la pestaña de Load, Dynamic Loads y Response Spectrum Blood Cases. Aquí tenemos el caso de carga para el espectro en X y para el espectro en Y. Y en la casilla de Scale Factor ponemos los valores que acabamos de hallar. Tenemos entonces para X un factor de 1.109, modificamos y para Y tenemos un factor de 1.219 y modificamos. Cerramos y volvemos a correr el análisis. Vamos de nuevo a la pestaña de Resultados, Results Table. Seleccionamos los casos de carga del espectro y de la fuerza horizontal equivalente y verificamos que los valores han cambiado.